Ante miles de trivistas congregados en la ciudad de Oaxaca, cerró su campaña el candidato a la gubernatura, Alejandro Muradino Costa. El abanderado de la coalición Juntos Hacemos Más, agradeció el respaldo que ha recibido estos últimos meses en todas las regiones de la entidad para lograr un verdadero cambio en Oaxaca. Hoy vengo a decirles que estoy listo, que quiero ser gobernador de Oaxaca, porque juntos, ¿juntos qué? ¡Juntos qué! ¡Claro que se puede! Acompañado de Manlio Fabio Beltrones, presidente del PRI, Alejandro Muradino aseguró que en sus seis años de gobierno sacará a Oaxaca de la pobreza y la marginación en la que se encuentra sumido. Además, se comprometió a ser aliado de las mujeres y brindar a este sector respaldo y apoyo sin precedentes. Es tiempo de transitar a generar la grandeza de Oaxaca. Vamos a dejar de ser referente de pobreza y empecemos a ser referente de desarrollo económico y de desarrollo social. El abanderado del PRI los convocó a no bajar la guardia, ya que en esta elección se definirá el destino de Oaxaca.